¿Qué es el vencero? Cuando te llamo a ti ponerle para comer por la noche ¿Sabe por qué? Vencero 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 Bueno, pues el vencero es Esto es Un cicloxeno que tiene doble enlace y simple, doble, simple, doble, simple Cada hidrógeno tiene, cada carbono tiene un hidrógeno Sería el 1,3,5 Más 40 Más 9 Y lo que te dé La monesa Claro Extríe Para los 2 Tiene 1,3,5 Tiene doble enlace Pero esto no se pone Se usa esto También se dijo así ¿Vale? Y le acuedes insufar lo que te hicieras Por ejemplo El metilbenceno Sería eso De 500 o 6 ¿Vale? Pero Bueno, te voy a hacer otro y ahora vamos a esperar Escribe la pizarra de 400 ¿Qué? ¿Qué? Ahí está el ciclo Escribe 4.000 Es decir, otra forma de ir igual 4.000 Pero igual así también Es la misma vez Te cebo a la perola Te digo 1 etil 3 metil 4 propil 1 etil 2,3 metil 4 propil 2,3 metil 2,3 metil 2,3 metil 2,3 metil ¿Qué? 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 No, porque hemos pasado de litros a centilitros Entonces para pasar de litros a centilitros No se sacamos por 100 Se ponen y que ponemos 12 Bueno Y ahí le puse un ejemplo Venga, vamos a hacer de 10 Los dos de 10 segundos ¿Qué? ¿Tengo esto? Bueno Se les añade La mayoría 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 se les añade Y aquí esto lo divido por aquí La mayoría se les añade No, yo, pero donde se las añade Las dobles nos exige De la obstante Hay algunos que son的是 El mejor poquito Yo te he enficio Como por ejemplo Es un buenísimo ¿Le puse? ¿Tú le miren? ¿Tú le mire a ver? Uhhh Esto es el que cuando se lo quita Cuando se quita Cuando se quita Ella me queda poco Ella trata Que el triste miedo Es fuerte Bueno Sí Y mucho ¿Cómo se comparan los albervios? Comparación de albervios Bueno, pues si son Comparación de albervios No quieres ser ingeniero ¿Qué? ¿Te suele que yo eres ingeniero? Se pone Pues yo no lo he pensado, llego No creo Se pone Que te lo estoy colpando Ni de broma lo diga aún Ni de broma No sé, un resultado de 9.777 millones muy grande o está bien No, depende ¿Cuántas veces te hay? 20 personas Comparación de albervios Y para darse la mano 20 veces No se necesitan 20 obligaciones Si vas a hacer otra cosa No vas a hacer un grupo Un infierno Un infierno Un infierno Un infierno Depende de cómo se coloque Se usan Estos perfiles ¿Vale? Si va al seguido Horto 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 Metametilvencelos Metadimetilvencelos Lo pongo aquí En el 1 y en el 3 Y si te digo para es que se lo pongo en el 1 y en el 4 Paradimetilvencelos En adjetivo lo digo que te caen con la comparativa La comparativa es superior Si es adjetivo, no importa, te veras igual Buenas noches